Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio Satch 94.5. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos aquí en La Hora del Museo, este programa del Museo Histórico Nacional. Para quienes nos están viendo aquí en televisión, tengo en mis manos un libro. Me encanta cuando podemos conversar de las recientes publicaciones de los libros que van apareciendo, porque además me he dado cuenta, he aprendido que constantemente se están publicando libros. Me encanta porque da cuenta de todo esto que estamos creando aquí en nuestro país. Tengo el libro, aquí como lo pueden ver, que cuenta la historia del papel y de este fascinante mundo de cómo se hace el papel, que parte por allá, por supuesto, como la mayoría de las cosas en China, de la tradición a la creación. Nos acompaña aquí su autora Carolina Larrea, quien también es profesora en la Universidad Católica. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Rocío. Bueno, conversábamos un poquito antes de iniciar, que me da mucho más gusto además, sobre todo cuando nos volvemos a encontrar, ya lo he mencionado en otros programas, después de muchos años, conversamos yo creo hace como unos 7, 8 años del papel a propósito de alguna actividad. Y aquí estábamos haciendo memoria nosotras dos. Este libro no existía, por supuesto. No existía. Había la idea de, había un inicio, el germen. Y bueno, afortunadamente hoy día está este libro maravilloso que tiene una serie de imágenes de todo este proceso que es muy paciencioso. Hoy día uno llega y ocupa papel, no piensa mucho en este mundo tan digital. Además, el papel yo siento que toma un valor mayor aún. Bueno, cuéntanos tú, Carolina, ¿cómo fuiste a dar con este mundo maravilloso, este universo que se abre respecto al papel? Creo que parte cuando decido estudiar grabado, donde el papel es fundamental para hacer esas copias. Y no es cualquier papel. Tiene que ser un papel blandito, que reciba bien la tinta. Y cada técnica de grabado tiene un papel especial para sacar todas esas características propias de la técnica. Entonces, empecé por ahí. Y también siempre haciendo guiños a lo que iba viendo entre mis compañeros. Y había uno que, recuerdo que consiguió celulosa y hacía unos papeles, pero más bien eran unas masas. Es como aplastadas con las manos, celulosa, agua y aplastando. Y yo traté de hacerlo en mi casa con papel reciclado. No fue un éxito. Lo que hice era muy raro, era hacer rompida con facilidad. Bueno, lo olvidé porque yo era más del mundo de la fotografía y del grabado. Pero cuando estuve en México, en San Miguel de Allende, estuve en un taller de papel viendo cómo hacían papel reciclado y aluciné. Y entonces, apenas volví a Chile, me puse a probar esto, lo que había visto. En esa época, diapositiva. El tiempo de diapositiva. Época de diapositiva. Y empecé a trabajar. Pero cada vez me fui sumergiendo en este mundo del papel porque la historia del papel es alucinante. Y está también conectada con la historia de muchos otros objetos y de tradiciones. Entonces, cuando se estudia la historia del papel en Europa, aparece el viejo del saco. El ropavejero que uno escuchaba en El Chavo. Entonces, digo, wow, y eso existía. Existía porque era la persona que iba recogiendo las ropas viejas de las casas. Tomando en cuenta que en el siglo XV, siglo XVI, la gente usaba la ropa hasta que se deshacía. Claro, bien remendada hartas veces. Bien remendada. Y usaba por diferentes personas. Bien heredada. Eso. Igual yo heredé ropa de mi hermano. Yo también. De mi hermano. Entonces, pero ya imagínate, heredado y además gastado. Y a partir de eso, siguiendo la tradición china y árabe, lo transformaban en una pasta. Y esa pasta era algodón. La ropa. Y que hoy día vemos ahí grandes marcas que yo voy constantemente a dejar ropa y he preguntado. ¿Y qué hacen después? Hay un gran vacío y se ha descubierto que no hacen nada. Hay muchas formas de reciclar telas. Puedes volver a hilarla o puedes hacer papel de gran calidad siempre que sea de algodón. Todo el papel que es de grabado, que es de acuarela, es papel 100% algodón. Y viene de los trapos de algodón. No viene directamente de la planta. Lo que sí se toma directamente de la planta es la fibra más corta cuando pasan a transformarlo en textil. Desde la planta cosechada, que es largo, está lleno de espinitas y es como un pompón. Eso se procesa, sale el hilo y hay tres partidas de fibra, de calidad de fibra. Y la última es muy cortita y a eso se le llama linter. Y eso lo venden en planchas, en planchas compactas que uno al ponerlo en el agua se hincha de nuevo y se usa como relleno para telas, para hacer papel de lino con un poco de algodón. Uno lo puede ir mezclando. De hecho, todas las fibras papeleras se pueden mezclar dependiendo del tipo de papel que quieras hacer porque hay muchos tipos de papel. Nosotros conocemos solo el papel industrial. Digo, conocemos la gente común. Como yo. Común, que usa el papel para escribir, papel para imprimir. Entonces, es pulpa de celulosa de árboles. Pero existen tipos de fibra dentro de las plantas en que, de partida, tú puedes hacer papel de cualquier planta porque todas contienen celulosa. Hace poco que estoy dando el curso ahora en pregrado y hace tiempo que me hacían esa pregunta. Profe, ¿puedo hacer papel de pelo? Y le digo, no, porque el papel está hecho de celulosa. El pelo es una fibra animal, como la lana. Y para eso se hace fieltro. Y, de hecho, el gremio de los papeleros sale como una rama del gremio de los laneros en Italia. A ver, bueno, hay muchas cosas aquí. Hay muchas cosas, sí. Y así como que me volaste la mente, Carolina. Ordenémonos aquí en línea cronológica. Vámonos a China, porque en mi mente yo tengo como que la imprenta y el papel iban de la mano, pero creo, ya veo aquí que no. No, para nada. El papel fue presentado como un material para la escritura, han puesto el año 105, después de Cristo. Pero antes se usaba para otros fines. Y entonces no es que al momento de crear o de presentar este invento para escribir haya desaparecido el uso en otras cosas. Se usaba para vestir, se usaba para hacer lámparas, se usaba para hacer impermeables, etc. Incluso para forrar paredes. Entonces, podemos empezar desde sabiendo que han encontrado sustratos de celulosa del siglo II a.C. Pero, como te digo, no son superficies que sean aptas para la escritura. Y el papel convivió como soporte para la escritura en paralelo a los palitos de bambú y a la seda. Entonces, en algunas cosas que también pasó en la época hispano-árabe, del papel hispano-árabe, en uno se usaba el papel hispano-árabe y en otro el papel italiano, dependiendo de la calidad. En China fue así también. Entonces, la seda se usó para poesía, para escrituras que tenían más que ver con las artes. Y el papel para documentos de gobierno. Claro. Ahí es más resistente. Qué delicado escribir o hacer una caligrafía ahí en seda. Qué maravilloso. Pero qué difícil también. No, y además que necesitaban el papel porque la seda era muy costosa. Y los palitos de bambú, que piensa tú, hay 3.000 variedades de bambú. Entonces, los palitos eran de unos 2 centímetros de diámetro y escribían hacia abajo. Y luego lo unían, la parte de arriba y abajo, y lo enrollaban. Es como llevar un individual o de salterías de sushi. Ahí voy con mi libro. Pero entonces era muy difícil de revisar. O si yo me quiero llevar 10 libros del reino a una ciudad, tengo que partir con esto muy pesado. Entonces, la idea de hacer el papel como superficie para escribir fue para tener un sustrato con peso menor a los palitos de bambú. Y más barato que la seda. Porque el proceso de la seda es una cosa, primero, alucinante. Qué hermoso. Pero es muy, muy trabajoso. O sea, el poner los capullos de seda en agua hirviendo, se mueren los gusanitos, y separar este hilo. Yo recuerdo vi un documental, y separaban, tenían varias especies de vallas en una pieza, y entonces iban poniendo el hilo, iban separándolo y poniéndolo en estas vallas hasta que terminaba el último hilo. Y de ahí empiezan a enrollarlo, y después tienen que volver a meterlo. Es muy largo, pero desenrollarlo ya es una bucía. Por eso el costo también de la seda y todas esas propiedades que se le atribuyen. Carolina, quiero que sigamos en esta historia que yo estoy aquí boquiabierta. Soy súper buena para irme por las ramas, de verdad. Al contrario, estoy yo encantada de cómo va avanzando esta historia del papel. Pero es tiempo de hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando de esta historia del papel, y por supuesto de este libro que estamos compartiendo con ustedes hoy día, de la tradición a la creación. Ya vamos a pasar también por el trabajo que tú haces y por lo que están haciendo quienes hacen papel a mano aquí en Chile. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en la Hora del Museo, conversando con Carolina Larrea de esta historia fascinante del papel, y no solo la historia, sino de este mundo, este universo, como yo decía, de la confección de papel. Estábamos en China, nos comentabas de la seda, todo lo que iba ocurriendo, que al principio eran en estos palitos de bambú, entonces después se ve la necesidad de crear papel. ¿Cómo va avanzando esta historia? ¿Hacia dónde sigue extendiéndose por el planeta esta necesidad de papel, de que uno tiene de escribir, de hacer un dibujo, de bajar de la mente lo que esté ahí hacia el papel? Hacia el papel. Bueno, dentro de la historia del papel también hay muchas historias que uno piensa que en realidad no debe haber sido así, pero sabemos que la historia se escribe así, que uno pone más condimento para que sea más entretenido. En general, y en el libro yo establecí distintos caminos hacia donde se expande el papel. Lo más importante es que hay dos caminos principales, uno que va a Occidente y otro que sigue por Oriente. El que sigue por Oriente pasa de China a Corea, y aquí es importante porque los coreanos inventaron la imprenta. La diferencia es que no es un tipo móvil de plomo, sino que es un tipo móvil de cerámica. ¿Y por qué no lo inventaron los chinos que lo inventan todo? Porque los sinogramas son millones y no tienen un lenguaje silábico. Y los coreanos y los japoneses sí lo tienen, combinan un kanji chino con sílabas. Entonces se puede intercambiar, se puede crear tipos. Entonces fueron los coreanos los primeros que registraron su historia en libros y en el papel. Entonces los que se llevaron el invento del papel fuera de China fueron los monjes budistas. En este peregrinar para transmitir el Dharma, ¿no es cierto? Entonces llevaron no solo el papel, sino que así como su formación en el monasterio tiene que ver con la meditación, ¿no es cierto? Y el silencio también es transcribir el texto, los sutras. Sutra es texto en sánscrito. Y entonces no solamente, como te digo, el papel que es donde va a ir escrito el sutra, sino con qué van a escribirlo. Entonces aprenden a construir pinceles. Entonces aprenden a hacer la tinta. Y todo eso se lo llevaban, en el fondo se lo llevaban, y lo transmitían al país o la nación donde iban transmitiendo este camino filosófico. Y en general lo que pasa es que se mezcla el budismo con la religión nativa. En el caso de Corea era una religión pagana, que son las ceremonias kut o gud que podemos ver ahí. Y entonces el papel toma un protagonismo para esas ceremonias. Entonces, por un lado, los budistas, y ahí tenemos en una parte el salón donde están los, el todo, el canon pali, que es todos los textos del Buda. Y en el lado derecho, la parte pagana, que son las, en la ceremonia kut, las chamanas. Son las mujeres las que hacen esta ceremonia y usan el papel para invocar a los espíritus. Y se ponen un papel en la boca para que entren y ellas puedan verbalizar lo que estos espíritus quieren decir. Y esas ceremonias se realizan hasta el día de hoy. Solo que ahora la mayoría de los coreanos son budistas y católicos. Claro, son cristianos muchos también. Entonces de Corea, luego pasa a Japón, también por un monje budista. Y ahí se mezcla también con historias locales, que fue, no sé, Ponechicen, que fue la diosa Kawakami, que bajó del monte y llegó al río Camo y de su velo creó un bastidor. Y de las aguas cristalinas, no sé, con las plantitas, les enseñó a los lugareños a hacer papel porque las tierras no eran tan fértiles. Pero en realidad fue a través de un monje que fue instructor del hijo del emperador, que llegó el papel. Eso es, bueno, y también está de China al Tíbet, también sigue abajo hasta Tailandia, Vietnam. Todos tienen una tradición y más o menos comparten la forma de hacer papel. La esterilla, las herramientas, cambia cuando pasa a Occidente. Hasta ahí, bueno, hay mucho, además que quiero que conversemos también de la dimensión con el papel como parte de estos rituales, las ceremonias en las que participa el papel que yo no me había imaginado. Por supuesto, fundamental el papel aquí, todo lo que tenemos es papel hasta el día de hoy. Pero yendo a esta forma de hacer papel, por entonces, en esta época que nos describías, ¿cómo se hacía el papel? ¿Con qué se hacía? Se utilizaba, cuando llegó a Corea, lo que buscaban era usar plantas nativas. Los chinos utilizaron cáñamo, utilizaron también el winseltis, que es como un hibiscus. Utilizaron también paja de arroz como relleno y restos de redes, ese es el cáñamo en realidad, las redes recicladas. Cuando pasó a Corea, los coreanos tenían la brusoneta papirífera, que es la morera, pero no es la morera que conocemos nosotros en Morusalba. Es una morera que ahora ya he sabido que hay en algunas partes, en algunos parques en Santiago, pero no es nativa nuestra. Es otro tipo de morera que es un poco más blanca y el diámetro es más ancho. A ver, para hacernos una idea, ¿la morera es esta planta que ahora se ha cambiado el pasto de nuestros plazas para poner esta nueva planta? Esa es Morusalba. La morera es nativa de la Isla Pascua, por ejemplo, con lo que hacen esta, que también ellos sacan la corteza y la mojan y la apalean y se va expandiendo. Esa es la morera y que ha sido también materia prima de los pueblos polinésicos para hacer lo que se llama tapa. En Isla Pascua se llama de otra manera que en este minuto no me acuerdo, pero ya va a venir, viene por acá. Me quedé con las tabletas para adelante y yo de la Isla Pascua todavía no llegaban al papel. Claro, no lo usan para escribir. Todos los pueblos polinésicos comparten casi la misma artesanía y en general en Tonga, por ejemplo, lo usan para vestirse. Hoy en día son vestimentas ceremoniales y los tiñen con extracto de nogal y los van uniendo, entonces hacen unos trabajos enormes. Que es de corteza de esta morera. Y para continuar, entonces en Corea está la morera y en Japón, en Japón empiezan a mezclar, esto también tienen morera, pero la introducen. Entonces ellos la llaman koso, pero también es brucioneta papirífera o brucioneta kaniyoki, kanizoki también, dependiendo de la vocalización. Pero también tienen dos plantas, que es el gampi y el mitsumata. Y son plantas con una fibra no tan larga como el koso, porque ese es el punto interesante. Es que en los pueblos orientales que he mencionado, la fibra de la morera es extraordinariamente larga. Es 1,2 centímetros, 12 milímetros. En general, un buen largo de fibra es 0,8, pero casi todas las plantas tienen 0,5. Entonces, al tener una fibra tan corta, el enlace que se produce tiene que ser más cercano, por lo tanto más tupido. Entonces, no puedo hacer un papel delgado porque se me puede romper. En cambio, lo que conocemos como papel de arroz, que no es de arroz, sino que de morera, es delgado y resistente por este largo de fibra. Y eso es interesante. Interesantísimo. Bueno, quiero que sigamos avanzando. Se nos está yendo muy rápido, pero ya vamos a ver, vamos a seguir tratando de resumir lo que se puede. Y, por supuesto, invitados a revisar más detalles aquí en el libro que tengo en mis manos. Pero quiero que sigamos avanzando en esta historia del papel. Y, por supuesto, que nos cuentes lo que estás haciendo hoy. Sabemos que tienes muchos estudiantes también a quienes les traspasas tu sabiduría sobre el papel, Carolina. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir conociendo esta tradición del papel hecho a mano. Hoy día estamos conversando con Carolina Larrea, la autora de este libro que tengo aquí en mis manos, de la tradición a la creación, papel hecho a mano. Nos contabas esta historia fascinante de cómo se fue extendiendo por el mundo este arte de hacer papel. Otra de las etapas que sucede en la historia es que llega al mundo musulmán. Aquí en tu libro hay una foto del Corán, por ejemplo, en papel, del año mil algo, hace mil años atrás. ¿Cómo sigue por ahí esta ruta del papel? Bueno, siempre se ha dicho que los chinos se guardaron el secreto del papel por siglos. La verdad es que no fue tan así porque por la ruta de la seda los comerciantes no solo llevaban seda, se llama así porque era lo que más se transaba entre los mercaderes que iban de un pueblo a otro. Llevaban vidrio, cristal, pero también llevaban papel. Entonces el papel fue conocido mucho antes de que empezaran a elaborar papel. Entonces también ahí hay una historia que es difícil de comprobar, pero ya quedó establecido como una batalla, la del río Talas. Los árabes toman preso a varios chinos y entonces a cambio de su libertad dieron el secreto del papel, cuando en realidad nunca ha sido un secreto, pero bueno. Y entonces los árabes comienzan a hacer papel. Pero ¿qué pasa? Que en China, teniendo muchos tipos de clima, porque China es enorme, tienen varias formas de hacer papel. Hay partes que son más húmedas, partes que son más secas dentro del país. Y entonces lo que hicieron los árabes fue copiar la parte en que los chinos reciclaban las redes de pesca. ¿Por qué? Porque los árabes no tienen condición de cultivar nada que sea para hacer papel, que sea realmente resistente. Como dije, uno puede hacer papel de lo que quiera. Yo puedo hacer papel de ojo de choclo, pero no va a ser resistente. Así que más allá de eso va a ser decorativo, pero no para escribir, no para vestirme, no para hacer todos los artículos que necesito. Entonces los árabes empezaron a reciclar las redes de pesca, reciclar su ropa. Y ellos empiezan reciclando la ropa. En realidad que redes de pesca, eso hacían los chinos, reciclaban la ropa. Y en general la ropa que se usaba era de lino, principalmente de lino, de cáñamo. No cañamo ya la gente de menos recursos, las cuerdas, etc. Entonces, un trabajo increíble. Hasta ahora, todo el mundo oriental había relacionado el oficio del papel a algo espiritual. Hablamos que se mezclaba con la religión. En Japón, hasta el día de hoy, hay ceremonias que están relacionadas a cuando el monje toma sus votos, deja su vida pasada y entra de lleno al monasterio. Y eso tiene que ver con una bata que se hace de papel, etc. Pero en el Tíbet, las banderitas de papel, todo eso, los lungta, que también hay estas banderitas que se cuelgan, bueno, hay de papel, se hace el papel para escribirlo, imprimir los sutras. En el Tíbet son hechos de una planta altiplánica de ellos que se llama rechach. Todo está relacionado a la espiritualidad, a la religiosidad, sobre todo los tibetanos que son súper devotos. Pero cuando pasa al mundo árabe, se transforma este oficio. Y ya no lo harán las personas, los artesanos. Quiero hacer un comentario. En Corea, los jinetes desmontaban cuando entraban o pasaban por un pueblo donde había un molino papelero. ¡Wow! Había mucho respeto ahí. Se trabajaba directamente con la naturaleza. Se trabajaba, el proceso era absolutamente ecológico. Entonces, cuando pasa al mundo árabe, siendo esto tan trabajoso de apalear, remojar trozos de tela que había que cortar con mini hachas, después con un palo ir abriéndolo, con el mismo molino que se usaba para hacer harina, piedra con piedra, lo usaban para desmenuzar el trapo. Entonces, eso tomaba mucho tiempo. Todas las maquinarias que se usaron para hacer papel fueron tomadas del mundo de la agricultura. Entonces, como era tan trabajoso y tomaba tanto tiempo, los árabes empezaron a dar este trabajo a los presos. Entonces, era un trabajo, según ellos, para gente de menor ralea. Entonces, ya no tuvo conexión con la espiritualidad. Y después se formaron los molinos como industria. Antes, en China, ante la revolución cultural de China, en Corea y en Japón, eran las familias las que hacían papel. En Japón todavía existe la familia y en Corea también. Tú tienes que pertenecer a un pueblo papelero para recibir la instrucción o tienes que ser de una familia de papeleros para recibir esa instrucción. Entonces, hay detrás una tradición. Y eso lo tuvieron los indios. Pero cuando veamos el papel en India, te vas a dar cuenta que muchos son esclavos que escaparon de los árabes, los paquistaníes, y formaron el gremio de los cacarci. Es una palabra india. Que lo toman como apellido. Bueno, en España también. Los Fernández, hijos de Fernando. O en el País Vasco también. Los apellidos que uno conoce. Y ahí me voy por las ramas para explicar. Mi apellido significa una pradera. La raechea es la casa que está en la pradera. La que está en la pradera. Entonces, de la misma manera, en India, el que hacía el papel, todos comparten un apellido. Que es el del oficio. Qué hermoso. Es bonita la historia, sí. Hermosa esta historia. Carolina, antes de irnos a la pausa, estábamos en este mundo árabe, y me imagino que de ahí inmediatamente, o bueno, como era la circulación de los saberes, se va a Europa. Nos contabas hace un momento que existía este viejo del saco, vamos a decir, que pasa buscando ropa. Y bueno, desde Europa hasta acá, ya es como la historia un poco más actual, vamos a decir, del papel. Es más rápida, ¿no es cierto? Es más rápida. Claro, porque sobre todo en reemplazo del pergamino, cuando se masificó el papel, estamos en los países árabes, en Damasco, centro papelero. Y bueno, ahí hay ramas a Egipto, hay ramas que van a, como les decía, a India. Sin embargo, en India se demoró un siglo en bajar, ¿no? Realmente empezó la industria papelera artesanal con Gandhi, que hizo que se expandieran, que crearan molinos pameleros. Pero ahí ya estaba totalmente la tradición inglesa, esa, es decir, otra forma de hacer papel. Y ellos inventaron la propia, como te decía, con menos uso de agua. Pero el papel que se llama el papel del Islam, se quedó en el norte, no bajó. Que era el que recibieron de los pakistaníes, y ahí bajaron y se formaron estos centros en el Rajasthan. Pero lo que más conocemos es la forma europea de hacer papel, hoy en día en India. Desde el norte de África, ¿no es cierto? Empieza con, se va el papel, o esta tradición papelera, al Mediterráneo. Y el primero es España. Aunque los italianos la pelean, pero no es así. Los estudios no dicen que fue primero en Italia, fue primero en España. En la parte, podría ser Shatiba, en la Comunidad Valenciana, o en Córdoba. Ahí hay muy pocos años entre uno y otro. Lo importante aquí es saber que hoy en día, que yo fui a Valencia a eso, a ver dónde estaba este primer molino, porque aquí estuvo el primer molino papelero, en Shatiba que había mucho lino, bla, 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 bla. Imposible, no hay ningún molino papelero. ¿Por qué? Porque cuando se llevaron la técnica del papel, los musulmanes lo hacían de una manera tan artesanal que era como si fueran una batea. No habían molinos. No trabajaban con energía que no fuera la energía humana. No usaban molinos hidráulicos. Eso empezó después. Fueron los italianos. Ellos apaleaban la fibra, tal cual lo hacían sus antepasados. Claro. Entonces, no hay vestigios de molinos papeleros. Posterior, sí. Podemos encontrar en Cataluña, hay varios. Hay edificios antiguos que uno sabe, en los pueblos, siempre cerca de un río, donde haya corriente para la energía. Y sabemos por qué, en general, tienen tres pisos y el último piso son ventanitas muy delgaditas que van de un lado a otro, que es donde circula el aire. Y es donde se deja el papel para secar. Pero antes de eso, no. No hay. Qué entretenido irse a ver estos orígenes del papel, estos edificios, ir rastreando esta huella del papel hecho a mano. Bueno, vamos a hacer la última pausa, Carolina, para que hablemos ya. Me voy a dar un salto cuántico al día de hoy y al trabajo que tú haces y lo que enseñas a estas nuevas generaciones. Ya volvemos. Seguimos conversando de este arte de hacer el papel a mano. Hemos repasado lo que nos cabe en el tiempo de la historia y de estas asociaciones en un inicio muy espiritual, en los rituales, y después ya se va volviendo una industria. Nos vamos a saltar al siglo XXI, 2024. Carolina, tú un poco nos comentabas cómo vas aprendiendo este oficio y hoy día, bueno, eres profesora e imagino que enseñas a tus alumnos a hacer papel. ¿Cómo se hace el papel hoy o cómo lo haces tú? En el siglo XXI ha cambiado un poco, sobre todo por la escasez de agua. Yo doy esta clase, que se llama el papel como medio de expresión en la Universidad Católica, en la Escuela de Arte, desde el año 2002, más o menos. Así es que ha pasado harto tiempo y hoy en día los alumnos están bien interesados en el cambio climático, en cuál es el futuro de esto. Sobre todo porque al no saber el proceso del papel y además haber nacido con el papel ya existiendo, uno no tiene conciencia de... Y además hay mucho papel que está camuflado, que es difícil de procesar, de reciclar. Entonces, paré un año para ver de qué manera poder enseñar a esto con un criterio de sustentabilidad y un criterio ecológico también, porque se usa mucha agua en el papel. Entonces, hoy en día ya no reciclamos más papel ni cartón, nada. Porque finalmente, como les explicaba lo de la fibra, cuando yo reciclo un papel, corto aún más la fibra que ya era cortita. La corto aún más. Por eso el papel reciclado es tan, de alguna manera, frágil. Entonces, hay que encolarlo, hay que hacer otros procesos posteriores. Y tampoco tenía mucho sentido, porque además uno lo ve en YouTube. O sea, no tengo para qué enseñarlo en la universidad. O sea, hoy en día hay muchas cosas que yo no enseño porque es de fácil acceso en YouTube. Entonces, me da la posibilidad de enseñar ir un poco más allá. Hoy en día estamos reciclando ropa, principalmente jeans. Me encanta. Principalmente jeans que es 100% algodón y también reciclamos toallas. Toallas viejas, esas que uno se va a secar. Esa es perfecta. Y se le digo a mis alumnos. Cuando ya se hace así y se rompe la tela, perfecto para hacer papel. Y eso lo procesamos en la misma máquina que hemos tenido hace muchos años, que es la pila holandesa, tal cual lo crearon los holandeses, que es una forma de apurar el proceso de este apaleado y va desgastando. Entonces, se para la fibra. Y esa es la unidad de reciclaje. Es transformar una cosa en otra. Una cosa con la que yo me vestía, ahora puedo imprimir una obra de arte, un grabado o pintar a la acuarela. Entonces, hacemos el mismo proceso que se hacía en los molinos en el siglo XVI, siglo XVII, hasta antes de la invención de la máquina para hacer papel. Y en la segunda etapa, lo que enseño es a hacer papel de plantas. Entonces, el proceso es completo. Ya no es reciclaje. Es fabricación de papel a partir de una planta. Pero para eso hay que conocer las plantas. Y entonces, vemos los tipos de fibra que hay dentro de la planta. Pero para hacer papel. Porque, claro, hay fibra comestible, pero hay fibra textil también. Y entonces, ¿qué parte de la planta se concentra la mayor cantidad de celulosa? Y esa es la parte que se trabaja. Y seguimos el proceso. Y eso se relaciona al proceso más bien oriental que hacen el papel a partir de la corteza, de las ramas, no de los árboles. Eso es muy importante. Que cuando uno tiene un criadero o un cultivo de plantas para hacer papel, se cosecha, no se corta. El cosechar significa que al otro año vuelve a crecer la rama. Cortamos. Vuelve a crecer la rama. Y así pueden ser 20 años de la vida de una morera. Y después de un esqueje, vuelves a plantarlo. Y vuelve a crecer la planta. Bueno, bien diferente a cómo tenemos hoy día social la industria papelera, ¿no? De hecho, puedes blanquear con el sol o blanquear en la nieve y no necesitas cloro para blanquear, que es lo que más contamina. Así son los químicos que se usan y que en realidad antiguamente se usó ceniza como sustancia alcalina y los tesoros nacionales en Japón del papel siguen el uso ancestral. Siguen usando ceniza, siguen usando el sol para blanquear. Vamos a ver así también resumidamente. Hoy día este papel, por ejemplo, que tú decías hacen con ropa que tiene que ser 100% algodón. ¿Qué otros elementos intervienen? ¿El agua, estas fibras de algodón? ¿Y cuánto demora también? ¿Por qué hay un secado? Me imagino que hay varias partes que esperar un momento que se... Para realmente usarlo. En el caso de reciclar la tela, lo más largo es el proceso de afinación, que se llama, que es cuando pasa y hago así porque es una pila que va dando vuelta con agua. Esa agua la reciclamos, la podemos volver a usar en un siguiente carga de tela. Cuando la tela es más o menos nueva, que yo tengo ahí restos de recortes de camiseta, recortes de ropa de algodón, entonces ese trapo está nuevo, se cocina con un bajo porcentaje de hidróxido de calcio, que también antiguamente usaban cal, cal viva, y lo pisaban para que se ablandara la ropa. Y entonces ahí se le da un hervor y recién se empieza a afinar. Y después de eso, en rigor no se usa nada más que disolverla en una batea. Lo que usamos hoy en día es la técnica india, que es del bastidor de cajón o bastidor de caja, en el que todo sucede dentro de un cajón y no en una batea más grande. Entonces usamos menos agua. No se mezcla con el resto del agua, sino que solamente adentro la fibra. Y entonces, al pasar todo esto, esa agua sirve o bien para la pila o bien para que otro haga papel de otra fibra, de otro color, sin contaminar el resto. Entonces, menos agua y todo, como te digo, sucede en este bastidor que inventaron los indios, justamente por la escasez de agua. Así es que, sobre todo cuando quieres hacer, en el caso de ellos que hacen mucho papel con hilos de seda o con pétalos, entonces pueden usar la misma agua para cualquiera de los dos papeles sin contaminar uno con otro. Bueno, yo he aprendido un montón aquí de todo este proceso de hacer papel y de lo que contamina también. Y para que tengamos conciencia, la próxima vez que uno imprime y vota y vota, hay otras formas de poder alargarle un poco la vida de uso a ese papel que es industrial, nos he hecho a mano, por supuesto. Carolina, se nos ha pasado volando el tiempo. Antes de despedirnos, yo te quería preguntar por la portada del libro porque son fotografías, ¿qué técnica es esta y qué papel? Porque es de gran formato, además. Sí, es de 2 metros por 80 cada pieza, son 16 en total. Y acá está mi amiga Loida García, compañera de un máster. Yo el primer día que la vi en un ram fue como, ella va a ser mi modelo. Y estaba buscando una imagen que fuera, que notara la presencia y la ausencia, que desapareciera y apareciera. Y entonces hice estos papeles que es papel japonés, papel de morera, de gran formato y también tiene una intervención con gotas de agua. Entonces, claro, hay unas partes que son más traslúcidas que otras. Y por el otro lado está la parte de atrás del trabajo, que es lo que se ve. Entonces, aquí es una instalación y cuando uno lo ve de frente con la luz desde atrás, solo ve papel. Pero cuando uno lo recorre y lo ve con la ventana de espalda a ti, ves la imagen. Entonces, habla de este estar y no estar. Y además, como es papel japonés, se mueve así. Entonces, tiene que haber una pequeña brisa para que se vaya moviendo. Muy sutil, qué hermoso. Hermoso este arte de hacer papel. Ahí ya, bueno, estamos sobre el tiempo, pero el cómo se imprime esto en el papel, ya... No sé si alcanzamos en un segundo. Es litografía. Es una fotografía que la pasé a una transparencia para que hiciera de positivo, para positivo directo, a una plancha litográfica. Y entonces, son tres planchas. Está dividido en tres. Y entonces, como el papel es un poco traslúcido, lo imprimí en una prensa litográfica con esta plancha offset, pero offset artesanal. Viene en planchas grandotas. Entintada con... Y pasa por una prensa y después lo fui enrollando para la siguiente etapa. Entonces, como es traslúcido... Una impresora artesanal. Es una técnica muy antigua. Y claro, como se ve por el otro lado, yo podía hacer el calce sin problema. Porque ya no tenía que marcarlo como se hace con alfileres en litografía, sino que era como ya aquí está lo que viene, aquí termina y aquí empieza la otra. Y lo ponía y pasaba. Y luego lo enrollaba. Bueno, lo dejaba secar y lo enrollaba y lo metía. En realidad, para la última parte que eran los pies. Y las plantas me las traje a Chile. Ahora son parte de una puerta. de mi casa. Todo reutilizado y con nueva vida. Aparte, estos resultados increíbles, un trabajo hermoso, artístico. Así que muchas gracias, Carolina, por haber venido a compartir con nosotros. Yo quería hablar de papel siempre. Bueno, nos quedamos cortos. Hay mucho más en este libro maravilloso. Ahí hay técnicas, hay fotografías varias y mucha más historia, pero es lo que alcanzamos a cubrir aquí en esta hora de programa. Gracias, Carolina. Nos despedimos por hoy. Nos volvemos a encontrar en la siguiente Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio SAT 94.5 La Hora del Museo